Muchachos joven Bueno, bueno Vamos a empezar con el vals Por favor papás, agárrenos a sus niños Vamos a empezar con los chandelanes Primero tenemos a Giovanni González Tenemos a Janio Olmon Tenemos a Luis Soto Tenemos a Tancho Azul Rojas Tenemos a Henry Suel Tenemos a Anneli Hernández Y el chandelante honor Armando Martínez Ávila Y con ustedes los de quejados de la noche Diana Medina Cepeda She expected the world But it flew away from the rain So she ran away Puente los aplausos por favor Y a Padre Cada T然後 T nieu a Mare de la noche Poules 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 de la noche Haciendo la noche Every time she hears ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!